Gracias Rodolfo, muy buenos días, son las 6 con 46 minutos, ya te levantaste, bueno acompáñame a ver las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 10 grados en el centro, 7 en el aeropuerto, la sensación térmica también es de 7 grados y de humedad tenemos 57%. Ahora vemos en la imagen de Satelli, México y Puebla, esta tarde temperaturas máximas de 22 y 23, con mínimas para mañana de 9 y 10. Para el puerto de Aracruz sube a los 29, en Mérida una máxima de 26 y una mínima de 19. Aquí en el estado de Jalisco un poco de nubosidad debido a la humedad que ingresa del Pacífico, pero vemos libre de precipitación, temperatura máxima. Que se encuentra extendido sobre el Golfo de México, se interna en nuestro país sobre el sur de Veracruz, llegando hasta lo que es Chihuahua. Y al interactuar también con la octava tormenta invernal, están provocando bajas temperaturas y también la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve en diferentes puntos de nuestro país, afectando el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Como podemos ver en la imagen, pues mucha nubosidad. Los días comienzan a descender un poco, para el día de mañana esperamos de 32, para el día miércoles 29, para el día jueves 27, comenzando a nublarse un poco más el cielo y existiendo la posibilidad de precipitación de ligera a moderada en algunos puntos de la ciudad. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Y para evitar que se traiga tarde, tome en cuenta, bastante complicada se encuentra en el día de hoy en la ciudad de Guadalajara. Vemos a través de la aplicación Waze República, pasando la calzada, tenemos un ambiente en el reporte. Llegando la máxima a los 21 grados centígrados. Y nos vamos rápidamente para ver lo que está sucediendo en el país. Y es que este nuevo sistema frontal, el que estará provocando las temperaturas, llegará en los próximos días. Aquí lo tenemos presente. Se está extendiendo en el noroeste de la República Mexicana. En las próximas horas comenzará a entrar a nuestro país. En las próximas horas llegando para el domingo al noreste de la República. ¿Qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Una circulación anticiclónica permite cielos despejados, como vemos en los mapas de pronóstico. También las temperaturas bastante calurosas en la zona norte, allá para Colotlán. Esta tarde sube hasta los 31, 32 como máxima, con mínima de 11 para el día de mañana. Ciudad Guzmán, mínima de 12, también una máxima de 32. Y estas condiciones resultan favorables, excelentes para este fin de semana en Puerto Vallarta y toda la región de la costa. Temperatura mínima en Vallarta de 18, con una máxima de 28. Igualmente continuando el día. Se eleve hasta reportar 38, 40 grados centígrados. Extremadamente caluroso para el día de hoy. Y estas mismas condiciones predominan para este fin de semana. Para mañana viernes, iniciando el fin de semana, estaremos amaneciendo alrededor de 24, 25 grados centígrados. Las máximas continúan estables en 38 grados como máxima. Esperamos la sensación térmica sea superior a los 40 grados centígrados. Viene un ligero cambio en las condiciones de cielo. La probabilidad de lluvia se pudiera hacer presente. Estas condiciones... Nuevamente, la temperatura baja un poquito a los 29 grados debido al paso de este frente frío. Amaneciendo solamente con 8. Continúa el cielo despejado también para la zona de Los Altos. En Lagos de Moreno, esta tarde, esperamos alcanzar una máxima de 29. Amanecen con 8 el día. Mañana, donde también amanecemos un poquito frescos. Es en Ciudad Guzmán, allá para la zona sur del estado. La temperatura por la tarde llega a los 28. Para Puerto Vallarta y Cihuatlán, también temperaturas máximas de 28 y 29 grados. Esta tarde, aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy continuará el cielo despejado. 2 grados centígrados, un ambiente fresco y muy agradable estará registrando hoy por la noche. Pero para los próximos días, ¿qué condiciones nos espera? Se acerca ya mañana, 28 grados centígrados. Y nos vamos rápidamente para ver lo que sucede en el país, en la imagen de satélite. Y es que este sistema frontal, el número 24, que es el que les comento, que estará provocando estos cambios en la temperatura, pero hasta la próxima semana. Como podemos ver, se estará acercando a todo el norte y noreste de la República Mexicana. Pues ocasionando bajas temperaturas. 2 grados centígrados, excelentes condiciones. Después de haber pasado una mañana muy fría, entre 4 y 7 grados en algunos puntos del área metropolitana. En esta ocasión, el viento proveniente del noreste, los 6 kilómetros por hora. La humedad se mantiene muy baja, marcando solamente 35% y la presión en los 1026 milibares. El día de hoy, ya hemos alcanzado la máxima temperatura. El día de hoy, ya es lunes, hay que ir planeando todas nuestras actividades para el resto de la semana. Y es que las temperaturas para mañana, martes, muy bajas. De un solo dígito por la mañana, solamente 8 grados. Tómalo mucho en cuenta, una temperatura máxima de hasta 32 con un cielo despejado. Recuerda protegerte muy bien la piel con un buen bloqueador solar. La temperatura al anochecer desciende a los 22. Será una noche bastante tranquila con el cielo despejado y el viento en calma. Igualmente así continúa los próximos días. Y las mañanas vemos de 9 y 10 grados en el centro de la ciudad. Si vives en la periferia, toma en cuenta que es entre 3 y 4 grados menos para que salgas muy bien abrigado a estas horas de la mañana. Hay más información, que tengas muy bonito día.